Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord y bienvenidos a un nuevo Dual Unboxing. En este caso tenemos la carcasa del Smart Rig para una GH5 GH5S, ya que el cuerpo es exactamente el mismo, y la empuñadura para mano derecha con sistema de desbloqueo rápido. Vamos a ver los paquetes. Como siempre Smart Rig nos viene el paquete incluido dentro de las bolsas de plástico, pues las estoy coleccionando lo tonto. Nos viene con el anclaje rápido a la armadura, una pequeña llave Allen, código BIDI con acceso a las funciones, y aquí tenemos el mango. El cierre rápido con bloqueo. Así, más o menos, queda colocado. Vale. Vamos a abrir la jaula. 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 ¡Qué delicia! Los raíles para... Aquí tenemos una GH5S con el 1235 de Panasonic. Ahora colocamos en su posición. Bien, ya tenemos la carcasa apretada. Vamos a colocar la jaula. Un movimiento hacia arriba. Y ya tenemos la cámara perfectamente agarrada. Me gustaría. Para mi caso, que tengo una mano bastante grande. Un pelín de la empuñadura que ganar un poquito hacia abajo. ¿De acuerdo? Me gusta bastante esta protuberancia porque carga mucho peso. Cierto es que puede ser un poco incómodo si haces mucha fuerza, ¿de acuerdo? Si dejas casi todo el peso a la tensión, carga sobre el dedo gordo. Es algo que lo he notado al poco de usarlo. Pero me imagino que esto es como todo. Es decir, entre comillas, tiene que haber aquí una concesión por ambas partes. Da más sujeción, equilibra mejor el peso, pero a cambio puede llegar a ser un poco más incómodo. Al final, pues te acabas acostumbrando. Pero cierto es que la solidez es bastante interesante. Vamos a retirarle a las cámaras, ¿de acuerdo? Pues para que no haga este ruido los anclajes de las correas. Sobre todo porque ahora rozan con la jaula. Yo en el caso de mi Lumix G9, ¿de acuerdo? Que también tengo una jaula. Se las tengo retiradas. Por cierto, vamos a aprovechar que esto en la web no lo pone. Aquí tenemos una G9. Vale, perfecto. También es totalmente compatible, así que no tendríamos ningún tipo de problema ahí. Fijaros. Bueno, ahora lo que suena es el micro. A ver, buena micro. Bueno, casi, ¿no? Es el sensor, el estabilizado. Al estar apagada... Vamos a encenderla. Ya... Hace mucho menos ruido. Bueno, pues nada. Bastante interesante. Ya tenemos la empuñadura. Esto, por ejemplo, tiene muchas ventajas. Al uso de que manera... Más o menos rápida podemos... Cambiar el ángulo y la posición de la cámara. Para tener una posición de brazo recta. Pero en la cámara, en este caso, estaría grabando una toma cenital. Bueno, nada. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño review. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.